Continúa la buena racha para el equipo de caza de los Coyotes del Saltillo Soccer, en su paso por la competencia actual de la tercera división del fútbol profesional, ya que la escuadra saltillense volvió a sumar de a tres puntos nuevamente en caza en el recuadro del Estadio Olímpico este pasado fin de semana, ya que con una contundente victoria sigue con buen andar en dicho torneo. Y es que el conjunto Coyote derrotó dos goles por cero el equipo de los Jabatos de Nuevo León con goles de Bel Ramos y Christopher Álvarez, quienes dieron muestra del por qué el equipo sigue en plan grande dentro de la justa y mostraron su accionar al frente del terreno de juego para asfixiar a su rival dentro de la cancha y monetizar estas acciones con goles. Este partido contra la escuadra neoleonesa fue correspondiente a la jornada número 16 del campeonato actual y dejó con 44 puntos al equipo saltillense justo en la cima del grupo 12 y dueño absoluto de toda la tercera división. Además, vale la pena destacar que después de meses enteros, la afición se hizo presente en el graderío del Estadio Olímpico para ser testigos de la victoria de la doble S en frente de los Jabatos, lo que le dio un sabor especial al partido de esta fecha y que, por supuesto, la porra seguirá dejándose sentir en lo que queda del torneo para el equipo de la capital a falta de tres partidos como local y uno más de visita en contra de los bravos de Tamaulipas, antes de que comience la fiesta grande del torneo, en donde, por supuesto, el equipo del Saltillo Soccer tendrá presencia. El próximo encuentro de los saltillenses será de local en el Estadio Olímpico este próximo domingo en contra del equipo de San Cosme. Partido pactado para la una de la tarde y será abierto al público en general, con acceso restringido al 30%. Para RSG Deportes informó Gabo Martínez.